¡Segundo duelo de esta segunda ronda de emparejamiento primero para las chicas y además el décimo de la jornada! 7 a 12 están a rivalosos, famosos a 13 puntos de mandar a los contendientes al duelo de eliminación en este tercer domingo de eliminación en Exatron, Estados Unidos. Alejandra Lara ganó en la primera pasada por los famosos y a debutar a continuación por los contendientes Keta Rodríguez. ¡Atletas del Exatron listas! ¡3, 2, 1! Solo Chuy y Elías han podido sumar para los contendientes en esta jornada. De hecho el camino lo marcó para los azules Chuy con el primer punto y luego vinieron 7 victorias consecutivas para los famosos. Iniciando esta segunda ronda nuevamente los contendientes pegaron primero con Elías venciendo a masa. El único famoso que no ha podido ganar el día de hoy es Tommy Ramos. ¡Bien, Ale, bien! ¡Gan, Ale! Veremos si puede competir en esta segunda ronda de emparejamientos. Porque esto se puede definir en los próximos duelos. Keta se queda muy atrás y Alejandra le saca ventaja. Hoy una chica dirá adiós. En este momento la del porcentaje más bajo por los famosos está compitiendo. Y la segunda de menor porcentaje por los contendientes también está compitiendo. Alejandra empuja la bola acá en tótem y ya va a llegar a la rastrera. Muy atrás está Keta. La ventaja que tiene la peleadora colombiana es importantísima. Ya llega a la zona de la puntería. En el puente flotante empujando la bola está Keta acomodando los sacos. Primer tiro para Alejandra. Se quedó baja. Keta está en la rastrera. Se le fue el tótem de la mesa. Y ahí llega Keta. Para allá Alejandra. Mucha fuerza para Ale. Va Keta por su primer tiro. Keta, uno adentro para Keta. Alejandra cambia de pin. María Keta por poco. Esto no está escrito. Uno adentro para Alejandra. Se le fue de la mesa. Mucha fuerza para Alejandra. Nada. Les está costando el segundo tótem a ambas. Ya lo colocó Keta en posición. Keta con el tercero. A dos de la victoria está la contendiente. Puso uno más adentro Alejandra. Puso uno más adentro Alejandra. Puso uno más adentro Alejandra. Ambas están a dos de la victoria. Keta a uno. Lanzó María Keta. Falla. Alejandra también falló María Keta. Se le fue de la mesa. Ojo con Alejandra. Lo puede liquidar. Uno adentro para Alejandra. Uno de la victoria. Alejandra Lara con la victoria. Octavo punto para los famosos. Están a dos del triunfo. Tercer duelo de esta segunda ronda de emparejamientos. Y a dos puntos están los famosos de mandar a los contendientes. Eliminación por primera vez en esta cuarta temporada. Listos están Fernando Lozada por los famosos y Chuy Almada por los contendientes. Ambos ganaron en sus primeras rondas. Atletas del Hexatron listos. Tres, dos, uno. ¡A la fe! Chuy le ganó a Tommy y Fernando. Le ganó a Mertel en la primera pasada. Al concluir Hexatron Estados Unidos continuamos con La Voz. ¡Vamos Chuy con todo! Y mañana se estrena la nueva super serie Operación Pacífico con Maguida Issa y Mark Thatcher. Duelo entre mexicanos. Taco de ojo para las chicas además. El líder en porcentaje de la competencia. Hablamos de Chuy. ¡Ven, yo voy a ti! Que me recuerda mucho al Chuy de la primera temporada en su primera oportunidad antes de la elección. ¡Ven, yo voy a ti! Tiene todo para meterse entre los ocho mejores y tiene todo para llegar al domingo final. ¡Ven, ven a su profesión! Pero veremos porque si hay algo impredecible, ese Hexatron Estados Unidos. Fernando y Chuy ya están en el puente lanzando a los tótems. ¡Su buena batalla la que están liberando estos dos! ¡Rastrera! Duelo de mexicanos además. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! A colocar los tótems dentro de la canasta. Chuy uno adentro. A Fernando se le fue. Chuy dos adentro. A tres de la victoria está Chuy. Falla. Tres adentro para Chuy. Está dos. Fernando falla. Nada para Fernando. Uno para Fer. Dos para Fernando. Por poco. Fernando coloca el tercero. La ventaja sigue siendo para el toro. Falla Chuy. Vuelve a fallar. Lozada. Uno más a dos de la victoria. Fernando. Chuy. Se le fue de la mesa a Fernando. Esto le puede pesar. Ya lo coloca. Atención porque nada está escrito. Fernando Lozada vino de atrás. Chuy Almada se le fue de la mesa. Fernando a uno de la victoria. Apunta Fernando. Falla. Lo tiene Lozada. Puede ser el noveno punto para los famosos. Falla Chuy. Fernando falló. Chuy lo tiene. Fallan ambos. Final de fotografía de película. Chuy falló. Fernando Lozada. Con la victoria para los famosos. Segunda victoria del día. Y a un punto están los rojos. Le mandaron a los contendientes. Eliminación. Con su tiempo. Dos diecisiete. Esta vaina no para. Y los dos lo mueven. Y los sentí. Que estés. Pero no. Me hubiera tardado un segundo más. Pero si me tardo. Era ahí. Con cariño me dijeron. Échame. Está helado. Ahí casi. Me comió el zapato eso. Me sentí muy bien. Hasta me tiré un clavado donde nunca acostumbro. Me sentí bien. Oye. Si vi donde no cabías. Sí. Dije. Me voy a tirar. Él iba muy rápido. Dije. Ahí voy a perder tiempo. Y atención. Porque la siguiente batalla. Podría ser. La última de este circuito. Por la permanencia. Siempre y cuando Yamilet sume. Para los famosos. Ya que están arriba. Nueve a dos. Paula Leyes. Por los contendientes. Tiene la tarea. De ganar. Para mantener a los suyos. Con vida. Si no por primera vez. En esta cuarta temporada. Los azules van a despedir. A un compañero. En este caso. Será una chica. Atletas del Exatron. ¿Listas? Tres. Dos. Uno. La Dominicana de Nueva York. En frente a la Argentina de Miami. Gol entre famosos y contendientes. Ya voy a ti. Dos domingos. Ya voy a ti. De terror. Los dos pasados para los famosos. Ya que despidieron. Primero a Mónica Márquez. Luego a Jorge Íñigo. Hoy por primera vez. Podrían irse a casa. Descansar. Y enviar a los contendientes a la amarga despedida de una chica. Si Paula no suma. Michelle Terán batallará en ese duelo de eliminación. Frente a una rival que elija a Chuy Almada. Venga, Yami. Venga. Quien es el líder en porcentaje de victorias de los contendientes. Paula tomando las dos pelotas. En la primera ronda. Paula perdió frente a Carelli. Mientras que Yamilet sumó su victoria. Fierna, Yami. Fierna, Yami. Ya está colocando las pelotas Paula. En el canal. Se sube al puente flotante. Empuja la pelota. Acá el tótem. Velocidad y buena manera para Paula en este circuito. Va a llegar primero a la zona de la puntería. Yamilet va a llegar después. Pero veremos quién concluye primero. Ambas tienen experiencia en este tiro. Lanza a Paula. Falla. Se queda corta. No se le está dando a Paula Leyes. Vaya, Yamilet, por su primer tiro. Se le fue de la mesa y el tótem azul cayó en la canasta. Lanza a Paula. Por poco. Yami. Un tótem adentro para Yamilet. Están igualadas. Yami. Falla. La Argentina busca colocar el segundo tótem en posición. Se le fue de la mesa. Lo tiene que acomodar. Ahí está la de Quisqueya. Lanza. Falla. Nueva York atenta a lo que haga su representante en la competencia. Paula coloca el segundo en posición. A tres de la victoria, Paula. Nada. Cuesta Yami. Adentro de Yamilet. Están igualadas. Va Paula de zurda. Las dos están a tres tótems de la victoria. La victoria para Yamilet significaría la victoria de los famosos. Tres adentro para Paula. Bien. No, vale para Yamilet. Debe caer por completo. Paola. Nada para Yamilet. Ya cayó para Yamilet a dos. Paola. Le queda un saco. Falla. Ojo con Yamilet. Volteó a ver a Paula. Sabes que lo tiene. Respira profundo la Dominicana. Vuelve a respirar profundo. Lanza. Por poco. Cae adentro. Se le fue de la mesa a Paula. A punta. Dispara a la Sudamericana. Vuelve a fallar. Le quedan dos sacos. Y los nervios empiezan a presionar a Paula. Sin embargo, coloca un tótem en la canasta. También Yamilet. Ojo. Lanza Yamilet. Y los famosos se quedan con la victoria. En este circuito por la permanencia. Y por primera vez. Los contendientes irán a eliminación. El tiempo para la Dominicana. 3-24. 10-2 final. La familia roja la mantiene hernida. La familia roja la mantiene hernida. ¡Vuelve a la Dominicana! ¡Vuelve a la Tratador! ¡Vuelve a la Dominicana! 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 Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron, Estados Unidos, de lunes a viernes 7, 6, centro por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora.